Vámonos rápidamente con la información, los detalles de las noticias que desgraciadamente son malas y es que en las últimas horas desgraciadamente de nueva cuenta surgió una tragedia más relacionada con el consumo de alcohol en nuestra región. Otra vez en el municipio de Parras un hombre de más de 70 años de edad perdió la vida por haber consumido alcohol industrializado, aparentemente se encontraba con un grupo, con unos muchachos que al parecer eran sus hijos quienes también están reportados graves el día de hoy y con estos desgraciadamente ya son más de nueve casos en los que el alcohol adulterado, el alcohol industrializado está de por medio. En este caso específico, entre el fin de semana y hoy ya son dos víctimas. Pedro Pesina nos tiene más detalles. Tres campesinos se intoxicaron con alcohol. La mañana de este miércoles se reportaron otras tres personas intoxicadas por alcohol en el ejido San Francisco del Barrial, acudiendo de inmediato a unidades de emergencia. Elementos de protección civil, club roja, policía municipal y peritos de criminología, en la parte alta de la Sierra de Parras se encontraron con una camioneta Explorer negra que traía a dos de las personas intoxicadas, transbordándolas en una ambulancia. La unidad trasladó a Perfecto Ponce Ríos, de 52 años y Eduardo, de 54, ambos hermanos, comentando que en su casa se encontraba a su papá ya sin vida. La ambulancia los dejó en el seguro, donde uno de ellos está grave. La unidad de seguridad pública, donde trasladaban también a elementos de la fiscalía, al llegar al rancho, los familiares de Pedro Ponce Garza, de 74 años, se encontraban con crisis nerviosa, señalando que Pedro estaba dentro de su cuarto en la cama ya muerto. Doña Andrea Ríos Chávez, esposa de Pedro y madre de los dos hombres que fueron traídos a Parras, comentó la triste historia. Pues falleció con eso que tomó y él le pegó dolor de cabeza, asco y andaba atullido de los pies, de las piernas y tenía y andaba muy embarado en el estómago. ¿A qué hora se empezó a sentir mal? Él empezó desde ayer, como a las 8, casi a las 9. ¿A qué hora se ingirió la bebida? Pues se fueron, como estas horas andaban allá trabajando, cortando lechulis y allá andaban tomando, tomaron todo el día. ¿Y qué tomaron? ¿Qué saben que tomaron? Este, el alcohol es alterado y con coca. ¿Y quién se los vendió? Este, lo trajo mi hijo, perfecto, lo compró allá en la tienda de la comercial. Peritos de la Procuraduría acudieron al cuarto donde también estuvieron tomando para ver si encontraban los restos de líquido, pero fue inútil. No lograron traer las muestras para ser analizadas. Perito de criminología comentó que la otra persona que murió, al realizarle la necropsia, traía los pulmones y riñones colapsados o secos. Con esto, evita la respiración y fue a consecuencia que muriera Benjamín Rivera Ríos, de 21 años. Mientras que dos de los que se reportaron el lunes están en la ciudad de Torreón en estado grave. Otro dos en Saltillo, uno en recuperación y otro también grave, pero la mayoría de ellos con pérdida de la vista. Desde Parra de la Fuente, con imágenes de Gerardo Cano, Pedro Pesina, Noticieros Televisa. En breve le actualizaremos, mientras tanto, qué ha pasado con los otros jovencitos que también fueron llevados a diferentes hospitales, luego de que también se intoxicaran por beber etanol, alcohol en esta situación. Bueno, pues la Secretaría de Salud tomó conocimiento de la intoxicación de cinco jóvenes por consumo de alcohol adulterado. Este caso ocurrió en el ejido La Constanza, en Parras de la Fuente. Uno falleció, tenía 21 años de edad. El fallecido era de Parras de la Fuente, el resto están hospitalizados. Ellos son Ricardo Luna, a quien reportan grave. Ricardo Luna, desgraciadamente, está grave. Fabián Luna, Ricardo Rodríguez y Ernesto Orozco, que tienen entre los 17 y los 23 años de edad. Dos de ellos se encuentran actualmente internados en el Hospital General de Saltillo. El paciente de 22 años se encuentra en estos momentos en el área de terapia intensiva con acidosis metabólica y el de 17 años con pérdida de la visión. Otros dos de ellos, de 16 y 17 años de edad respectivamente, fueron trasladados al Hospital General de Torreón, donde se encuentran en estado grave. El primero en terapia intensiva y el segundo con asistencia, con un respirador, está intubado. Ante esta situación, la Secretaría de Salud está exhortando a la población a no consumir bebidas de dudosa procedencia, al tiempo de recomendar no preparar bebidas con sustancias tóxicas. La Secretaría de Salud